¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso, no hay penas que sin llanto, me puedan soportar ¿Por qué no he de llorar? Y lo que más quería, que fue mi noche y día, te acabas de marchar y no voy a tomar Porque no soy cobarde, que quieras con las copas, mis penas olvidar ¿Por qué no he de llorar? Y lo que más quería, que fue mi noche y día, te acabas de marchar ¿Por qué no he de llorar? Y lo que más quería, que fue mi noche y día, te acabas de marchar